El consumo de sal en exceso produce retención de líquidos. Doctor TV, tu salud es lo primero. Así es señora, hemos dicho muchísimas veces que la sal hace que nosotros retengamos líquido. Y si sufrimos de hipertensión, lo que vamos a hacer es aumentar la presión por exceso de líquido. ¡Súper importante! ¡Restrinja el consumo de sal! Muy bien, amigos empezamos entonces tratando de responder las preguntas de nuestro público asistente. Y yo les pregunto, ¿quién tiene la primera pregunta? Por acá, por acá, por acá, por acá. Señora usted, muy bien, se animó, adelante. Por favor, cuéntenos a la hora. Doctor, buen día. Quisiera preceder una pregunta. ¿Qué es el lupus y qué produce? Señora, a ver, el lupus es una enfermedad inmunológica. Nuestro cuerpo está diseñado para reconocer sustancias extrañas y que el sistema inmunológico las reconozca como extrañas y las ataque. Es un mecanismo de defensa. En el caso del lupus, por una alteración inmunológica, el cuerpo comienza a rechazar células sanas y las reconoce como si fueran extrañas. ¿Qué es lo que se suele hacer con las personas que tienen esta enfermedad? Es disminuir la respuesta inmunológica para no tener, o que nuestro cuerpo no rechace las células buenas. Entonces, es todo un manejo importante que generalmente, que lo ve definitivamente el reumatólogo que se encarga de descubrir los problemas de nuestro sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias. También a usted. Adelante, otra preguntita. Hola. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo estás? Doctor, buenos días. Buenos días. Me pregunto la siguiente. ¿Es verdad que hacer sentadillas mejora el metabolismo? ¿Hacer sentadillas mejora el metabolismo? Yo le diría que sí, pero no me quedaría en las sentadillas. Mejora el metabolismo el hecho de caminar todos los días. Mejora el metabolismo el hecho de subir y bajar escaleras en lugar de usar el ascensor. Mejora el metabolismo el hecho de hacer deporte. El metabolismo mejora también el hecho de nutrirse bien. Hay un montón de cosas que hacen que mejore el metabolismo. Para explicarlo un poquito mejor, nuestra producción ha preparado una animación. Acompáñenme a verla, por favor. Venga por acá. A ver, espere un momentito por acá y me vengo por este ladito. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Por ejemplo, esta señora, vamos a mirarle los músculos del muslo. ¿De acuerdo? Si usted se da cuenta, solamente se está nutriendo un vasito sanguíneo de ahí. Sí. Estos están como cerraditos. ¿Qué pasa después que nosotros activamos la circulación, hacemos las sentadillas o hacemos ejercicio? Estamos en el mismo músculo, pero ya se abrieron los vasos sanguíneos, entonces fluye la circulación y los nutrientes llegan a más células en el cuerpo. No es solamente el hecho de hacer sentadillas. Cualquier cosa que active nuestro sistema cardiovascular, que abra los vasos sanguíneos y que permita la llegada de más nutrientes a partir de la sangre, es beneficiosa y mejora el metabolismo. Sí, doctor. Gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Pase, por favor. Una tercera pregunta. Señora, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Doctor, buenos días. Buenos días. Haciersele una pregunta. Señora, usted está probando. Si funciona, vea, ¿ha visto? Este... ¿Un fuerte golpe en las mamas produce cáncer? Perfecto, veía. No, no y no. Ahí está. Clarísimo. El cáncer no se produce por golpe. El cáncer es un desorden en la reproducción celular y la falta de muerte de algunas células que, en lugar de morir, siguen creciendo indiscriminadamente. No los golpes no producen cáncer. A usted, señora. Gracias. Otra preguntita. Tenemos por acá, señora. ¿Alguien? Hola. ¿Cómo va? Vamos a ver. Cuénteme, por favor. Buenos días, doctor. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Es cierto que el acné solo aparece en la cara? No. El acné no solo aparece en la cara. El acné es mucho más visible cuando aparece en la cara porque no nos cubrimos el rostro. Pero normalmente una persona que tiene acné en la cara, si se quitara la camisita, es probable que lo tenga en los hombros, en la espalda, en las piernas, en los glúteos. El acné es un acúmulo de grasita oxidada que eventualmente se infecta producto de algunos gérmenes que conviven con nosotros en la piel. El exceso de grasitud de la piel hace que los poritos se tapen, se infectan y producen acné. Hay varias causas. La principal es la causa hormonal. Eso es lo que se considera una enfermedad juvenil porque viene acompañada con la pubertad. Es el acné juvenil. ¿De acuerdo? Pero no es que aparezca solo en la cara. A usted, señora, muchísimas gracias. Los dejo en este instante con Helenita que tiene una importante cosa que decirnos. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Porque siempre buscas lo mejor para tu familia, te invito a probar Teatino Supreme de OmniLife. Una deliciosa bebida lista para preparar. Endulzada con stevia y libre de azúcar refinada. Una buena alimentación ayudará a tu familia a mantener un peso adecuado. Déjate envolver por su delicioso sabor. Pruébalo en sus dos versiones, Supreme Limón y Maracuyá. Disfruta la vida. Baja de peso, haciendo deporte y vive sano. Para mayor información, contacta a un empresario OmniLife o llama al 614-5230. Ya volvemos con más aquí en Doctor Teatino.